Número 1. Dragón azul. Es un molusco gasterópodo de un color azul intenso. Muy impresionante. Número 2. Dragón de Komodo. También llamado monstruo de Komodo. Número 3. Dragón espinoso. También llamado el diablo espinoso. Número 4. Dragón de mar. Son unos bellos peces marinos, parientes cercanos de los famosos caballitos de mar, cuya apariencia nada tiene que envidiar a la de los dragones marinos de las viejas leyendas de marineros. Número 5. Dragón volador. El dragón volador es otro pequeño reptil con el aspecto a un dragón. Número 6. Dragón clamidosaurio. Poseen una fina piel grande alrededor del cuello, de donde se deriva su nombre.